Hemos realizado una reunión con la representación de San Luis Acatlán, con el presidente municipal, con el presidente municipal Ricardo, Ricardo Agustín, Agustín Ricardo, Agustín Ricardo, y con la representación el comisario municipal, el comisariado Hidal, y un grupo también de representación del pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán, que como se recordará, pues derivado de un, diríamos, desentendimiento respecto a la inversión de obra pública, ha habido bloqueos en el puente de Marquelia, y más recientemente algunas acciones que nos han obligado a acelerar estos encuentros. El presidente municipal, igual que los representantes del pueblo, han estado conversando con un servidor, destaco mucho la presencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es el licenciado Navarrete, Ramón Navarrete, que el día de ayer estuvo en Pueblo Hidalgo. Ayer liberaron a las personas que habían sido retenidas. ¿Cuántas personas fueron las de ayer? 12 personas que ya están, que ya están fuera de esta circunstancia. El día de hoy también, entre hoy y mañana, se van a devolver algunas armas a través del diálogo. Y, pues, yo quisiera pedirle a, tanto al presidente municipal como al representante, en este caso del Pueblo Hidalgo, que ellos han designado, que hagan algún comentario a efecto de informar. Lo que les quiero decir a ustedes es que este asunto está llegando a su terminación a través de una serie de acuerdos que acabamos de tomar. Acuerdos que estaban muy avanzados y también con la ayuda, por supuesto, del gobierno del Estado, en lo que nos ha sido posible, a través del diálogo, a través del entendimiento y el llamado que les he hecho a la paz, que a nadie le conviene estar en confrontación, siendo del propio municipio, y creo que todos están poniendo su parte. Quiero expresarles mi reconocimiento a ellos, tanto a la autoridad municipal, al presidente municipal, Agustín Ricardo, a quien también está con nosotros, que es la síndica, y, por supuesto, también están los regidores de los diversos partidos políticos que integran la comuna. La verdad es que yo les convoco a ustedes, tanto a las autoridades municipales, al presidente, a Agustín Ricardo, a la síndica, a los regidores que nos acompañan, y a las autoridades también del pueblo hidalgo, pues que faciliten las cosas. Creo que hemos avanzado bien. Yo les agradezco también porque es un problema menos, en Guerrero hay un montón de problemas, y si tenemos problemas que no se resuelven, pues llega el momento que el Estado se convierte en un verdadero y auténtico problema gigante. Y yo creo que el Estado tiene nobleza con su gente. Ustedes, yo creo que están claros de que no nos conviene a nadie estar distanciados ni confrontados, como lo comenté en un principio, especialmente cuando son del mismo municipio. Entonces, yo los convoco a que informen ustedes en el pueblo de que ha habido un importante avance y que el presidente municipal ha tenido disposición, que ustedes también, y que nosotros también, y que agradecemos mucho al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a firmar un documento. Yo no lo voy a firmar, yo no acostumo a firmar documentos, pero yo creo que sí valdría la pena que se firmara, y en este caso, yo puedo hacerlo como testigo, ¿de acuerdo? En esta solamente ocasión como testigo. Entonces, para que firmemos como testigo, tanto al presidente de la Comisión como a un servidor, hay que hacer un documento muy concreto, con líneas muy concretas, para que quede muy preciso todos los compromisos. Y lo que se comprometió el presidente, que se cumpla, lo que se comprometió el gobernador, que se cumpla, pero también lo que se comprometieron ustedes, también cumpla. ¿De acuerdo? Fundamentalmente es aportación del municipio, de acuerdo a lo que habían ellos avanzado, y una aportación que también vamos a hacer como gobierno del estado, en un porcentaje, diríamos, muy pequeño. Así es como es el arreglo. Pero fundamentalmente, aparte del dinero, yo creo que lo que se está arreglando es que se pare la confrontación. Eso es lo más importante. Y es dinero para obras, del ramo 33. Entonces, nosotros creemos que es un buen momento para terminar con todo, incluido el regreso de las armas, incluido, por supuesto, un procedimiento de acercamiento, de acercamiento, a efecto de darse la mano, para que todo este conflicto termine definitivamente. ¿Se le va a dar dinero en efectivo, gobernador? No, dinero en efectivo no se le va a dar. No, ya se acordó. Es en base a lo que dice la ley, y en base a lo que dice el ordenamiento. Ellos van a proponer sus obras. Y en base al acuerdo con el presidente, esas obras se van a hacer. ¿Cuándo se regresan las armas? ¿Cuándo se empiezan a regresar las armas? Entiendo que hoy mismo, ¿verdad? Hoy mismo en la tarde, entre hoy y la noche, y mañana que regresen ellos a su pueblo. Ya se acordó que el presidente les va a poner una persona y un vehículo para que ahí entreguen las armas, y que se firme un documento de recibo de las armas. ¿También se incluyen los vehículos, gobernador, las patrullas? Todo lo que se llevaron lo van a regresar. Todo. Obviamente no se va a iniciar algún procedimiento penal. Pues es parte precisamente de acercarse y darse la mano entre todos, y que el gobernador los ha convocado a eso, para efecto de que no existan consecuencias de otro tipo. Yo también los he convocado a que este tipo de circunstancias que se han presentado no se vuelvan a presentar. ¿Hay algún plazo para que se empiecen a llevar a cabo el proceso de las obras? Pues yo creo que son seis meses, ¿no? Lo que marca el año de ejercicio presupuestal. Ya estamos a seis meses de concluir el año. Yo creo que seis meses son muy buenos.